Amigos, compañeros, aliancistas turquesas en este 2018. Esta semana nuevamente fuimos blanco de denostaciones y ataques. Nuevamente muchos de ustedes se sintieron en gazozobra o sin posibilidades de estar hoy aquí reunidos todos nosotros. Nuevamente nos dijeron que no se podía. Nuevamente nos dijeron que no íbamos a llegar. Y hoy nuevamente estamos a punto de irnos a registrar en este proyecto que se llama Nueva Alianza, en este proyecto que es turquesa y que es por Oaxaca. Los municipios y los distritos tendrán la gran representación ciudadana en todos ustedes. Estamos a punto de comenzar a escribir una nueva historia en la vida democrática de nuestro Estado. Nuevamente vamos juntos a afrontar el reto de construir un mejor Oaxaca. Nuevamente vamos juntos a construir el reto de tener mejores representantes populares. En este 2018 nuevamente vamos a competir. En este 2018 nuevamente vamos a ganar con propuestas, con ideas y con hechos. Nuevamente vamos a ir a recorrer las calles. Lo haremos en función de lo que queremos para Oaxaca, de lo que requiere. Tenemos la claridad y la visión de las políticas públicas y de la agenda legislativa que necesitamos para nuestro Estado. Nuevamente tendremos la oportunidad de ser juntos los que construyamos el mejor futuro para nosotros y para todos los oaxaqueños.